Y antes de comenzar con este video, quiero platicarles un poquito sobre la situación que estamos pasando, no nada más en México, sino en todo el mundo, que es con respecto al coronavirus. La verdad es que es una situación muy delicada y yo los invito que en verdad se queden en su casa, si es que no tienen nada que hacer fuera de ella. Obviamente, si tú tienes que salir a trabajar, hazlo, pero también sé consciente y hazlo con mucha responsabilidad. Llévate un gel antibacterial, yo sé que están escasos, puedes cambiar este gel antibacterial por un botecito de alcohol o ya de plano, si no encuentras alcohol, lo puedes sustituir con cloro, agüita con cloro y procura estarte lavando las manos constantemente. La verdad es que no lo tomen a la ligera, es un problema que desgraciadamente va a ocasionar que mucha gente muera, no nada más aquí, sino en todo el mundo. Hay que ver nada más la situación, cómo está en Italia y en España y también pues aquí con nuestros vecinos en Estados Unidos. Y por favor, si de verdad no tienes a qué salir, por favor no salgas. Yo sé que es muy difícil para personas que vivimos al día, yo me incluyo en ese círculo porque pues bueno, nosotros, mi esposo y yo nos dedicamos al comercio y sí, va a ser muy difícil estos meses, pero pues bueno, como decía la abuelita, lo primero es la salud y pues vamos a seguir las recomendaciones de nuestras autoridades. Vamos a quedarnos en casa, si tenemos que salir a trabajar, pues bueno, salgamos, pero también con mucha responsabilidad. Te digo, lávate las manos, llévate alcohol, cloro, algo, llévate a tu trabajo, aunque sea una barrita de jabón, pero hay que ser responsables y hay que seguir las instrucciones que nos dan. Bueno, ya hablando sobre ese tema, vamos. Y bien amigos, vamos a comenzar. Hoy les quiero platicar un poquito sobre los cuidados de esta hermosa planta porque he visto últimamente que mucha gente está preguntando sus cuidados de cuándo se abonan, de si las pueden trasplantar y esto porque es, bueno, pasa porque ahorita esta planta ya pasó su temporada de reproducción. Esta planta se reproduce en diciembre o en la temporada de invierno. Entonces es muy normal o común que ahorita que ya estamos a la primavera tengamos una planta como esta que ustedes están viendo aquí, que ya tiene una roseta principal y aparte ya tiene muchas rosetas chiquititas, ¿no? Acá alrededor, muchos brotes. Entonces, por eso mucha gente ya está preguntando que si la pueden separar para reproducir o qué cuidados le pueden dar. Y lo cual yo les tengo que decir que se detengan un poquito ahí, que se calmen porque esta planta, como ya se los dije, su época para que ella se reproduzca es en invierno. Entonces, ahorita en primavera la verdad es que no le debemos de hacer absolutamente nada. No debemos cortar esquejes, no debemos, este, trasplantarla porque aparte es una planta que requiere realmente trasplante cada dos o tres años. Ella puede vivir muy cómodamente en su maceta durante ese periodo de dos a tres años. Entonces, muy probablemente es que si nosotros la trasplantamos en esta época que estamos en primavera, por lo menos aquí en el hemisferio sur, que es aquí en México estábamos en primavera, o acabamos de entrar en primavera, muy probablemente no le agrade porque pues imagínense, es como ustedes, si se van a dormir a las 10 de la noche y los despiertan a la 1 de la mañana, pues no les va a aparecer, ¿verdad? Entonces, igual esta planta, esta planta déjenmela descansar, ella acaba ya de pasar su temporada de reproducción. Obviamente, si tú estás en un lugar ahorita donde va empezando el invierno, pues entonces sí, a ti sí te recomiendo que todo lo que le quieras hacer, que puede ser desde sacarle un hijuelo hasta abonarla, desde trasplantarla, cambiarla a una maceta más bonita, se lo puedes hacer en esta temporada, si no, mejor déjala ahí. Lo que sí vamos a procurar ahorita, los que la tenemos ya crecidita, o que ya tenemos varios brotes, es que vamos a cuidarla de plagas, porque a pesar de que ella esté dormidita, sí le van a caer plagas, o muy probablemente le caigan plagas, entonces ahí sí te recomiendo que la tengas con cuidado. Bueno, esto es con respecto para las personas que no, que ahorita van entrando en primavera. Ahora bien, vamos a pasar con sus cuidados. Esta planta requiere mucho sol para que obtenga este color rojito o morado o negro o del color que tú la veas. Sí vamos a mantenerla con sol, pero con un sol un poquito moderado, no las horas más agresivas como podrían ser después de mediodía. Esas horas del sol son muy fuertes para una de esas plantas, entonces procura tenerla en la mañana con el sol de la mañana o con el sol ya de la tarde, pero eso sí, con mucha iluminación. Aquí donde yo tengo mi pequeño jardín, pues nada más le pega en la mañana aproximadamente hasta mediodía, bueno, más bien hasta como a la una de la tarde. Y ya de ahí, ya bajan los rayos, bueno, baja, hay pura sombrita y pues con eso vean qué hermoso color. O sea, no necesitas tenerla así a pleno sol todo el día. De hecho a mí me gusta cómo se ve así, miren, como está aquí, con el centro verde y con el todo alrededor en negro. Y vean, otra característica de esas plantas es que crecen así, en un tallo muy, 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 como un tronquito. Crecen de hecho como arbustos. Con esta ya tengo, yo creo que medio año y esta ya tiene un año conmigo. Estas plantas son monocárpicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que una vez que nuestra suculenta florezca, esta planta se va a morir. Pero, por ejemplo, aquí yo ya les mostré dos ejemplares. Tenemos esta que prácticamente solo es una planta, o sea, un arbustito. Y la otra, que vean, esta, esta ya tiene brotes, que son estos de acá. De hecho, si yo quisiera en diciembre tener más de esas plantitas, puedo cortar un esqueje de aquí y ya plantarlo y voy a tener otra planta independiente a esta. Pero supongamos que esta planta florece y florece obviamente la roseta más grande, que sería esta, ¿no? Entonces, esta va a florecer y todo. Entonces, la que se va a secar va a ser esta. Estas, no se asusten si tienen sus brotes. Esas van a seguir igual. La única que se va a morir va a ser esta. Y por eso, este tipo de plantas nos regalan muchos brotes para que nosotros la podamos reproducir. Ahora bien, si tú ahorita estás en temporada de invierno y la quieres reproducir y todo, yo te recomiendo que cortes el esqueje ya cuando tenga un buen tallo para que no sea tan difícil o que sea más rápido la producción de raíces. Es porque acá tengo otra chiquitita que de hecho es hija de la grande y yo le quité el tallito cuando prácticamente estaba al ras del tronco principal. Y vean, la verdad es que no le ha ido tan bien. La verdad es que sí a este tipo de suculenta he notado que le conviene o le va mejor si la dejo, bueno, si la dejas crecer, le dejas crecer un poquito más el tallo. Y al principio hasta pensé que se me iba a morir el esqueje porque se secó completamente todo. Bueno, se empezaron a arrugar sus hojitas, pero ya ahorita, al parecer, digo, no sé porque no he visto sus raíces, pero al parecer ya agarró y, pues bueno, lo malo es de que ahorita pues ya entramos a la primavera y va a descansar. Entonces, este esqueje prácticamente lo voy a ver ya que se recupere perfectamente bien hasta la próxima temporada de invierno. Bueno, ¿qué más tienen que saber de esta planta? Ah, sí, su riego. Es una planta que tolera muy bien la sequía, pero no le agrada de todo. De hecho, también se parece un poquito a la cuna de Moisés, de que cuando ya le falta demasiada agua, sus hojitas empiezan a caer, como que se desmayan. Entonces, te recomiendo que la riegues cuando tu sustrato esté completamente seco y la riegues abundantemente y con eso va a estar perfectamente bien. Bien, otra cosa, ah, su suelo, su suelo le gusta un suelo poroso, un suelo muy rocoso. Sí puede sobrevivir en simplemente tierra normal, pero pues no le es de todo su agrado. La verdad es que te va a ir muchísimo mejor si le pones un sueldo con mucha materia mineral, como puede ser tepojal, perlita. Y eso te va a asegurar a que no se pudra la planta. ¿Qué otra cosa? A ver, aquí tengo mi apunte, perdón, eh. Pero es que si no luego se me olvidan ciertas cosas y luego ustedes me andan preguntando por los comentarios o luego me regañan. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, ya les dije, bueno, no creo que no les dije, es originaria de las Islas Canarias, como muchos Aeoniums. Y este, la humedad, pues bueno, tolera muy bien la sequía, pero no es lo ideal. Lo ideal es de que cuando una, inmediatamente, que una vez que ya se le acabó en su sustrato la humedad, la reguemos. En la propagación, pues bueno, ya les dije que por esqueje y procurando que tenga un buen tallo antes de cortarla, porque esto va a facilitar la producción de raíces nuevas. También se puede por semilla, pero, pues bueno, como puede tardar a veces hasta décadas en que te salga la flor, pues entonces si lo dejamos con semillas, pues va a ser muy tardado. Además que esta planta, perdón, es muy noble y ella solita te va a ir regalando brotes y brotes a lo largo de su vida. Ya te dije que crecen en invierno y descansan en verano. Se trasplanta cada dos o tres años. Y muy importante, no la fertilices en la temporada de primavera ni verano, porque la verdad es que no lo va a aprovechar. Y pues mejor, lo que puede pasar es que ese, si tú le pones materia orgánica, pues se va a descomponer y no lo va a aprovechar. Entonces, mejor ahorrate ese, ese buen sustrato o esa materia orgánica para cuando ella esté despierta. Que eso, te repito, es en la temporada de invierno. Y pues nada amigos, esto es todo. Espero les haya gustado. Recuerden, la van a estar viendo mucho o si ustedes ya la tenían, van a ver que se puso muy bonita en invierno. Pero por favor, no la toquen ahorita. No, no le estén sacando hijuelos, porque probablemente no se les den por las condiciones de la temperatura y todo esto que ya ahorita, pues estamos en temporada de mucho calor. Entonces, ¿para qué vamos a perder un buen esqueje que en invierno lo podemos sacar? Y ahí sí, este, lo podemos reproducir fácilmente sin ningún riesgo. Ah, otra cosa antes de que se me olvide, es de que es, este tipo de plantas son muy propensas a que se le peguen pulgones o unos bichitos chiquititos negros. Que pueden ser pulgones negro, puede ser pulgón verde o puede ser también ácaros, que se le conoce como arañas. Arañita roja me parece, sí, araña roja. ¿Cómo vamos a combatir esto? Bueno, le puedes poner jabón potásico, algún fertilizante como el H24 que venden en cualquier supermercado. Aceite de neem, si lo quieres hacer muy orgánico o puedes hacer una mezcla de chile y ajo, así, chile del más picoso que encuentres y ajo normal del que consumimos. Y, este, lo licuas muy bien y se lo puedes rociar a esta planta para ahuyentar a las posibles plagas. La verdad es que, este tipo de remedios que son caseros, o sea, el chile, el ajo y todo esto, son más bien como preventivos. La verdad es que, sí, te recomiendo ya una vez que tengas el problema, que consigas un pesticida químico. Pueden ser, este, orgánicos también, como el aceite de neem es excelente o el jabón potásico. La verdad es que, esta, justamente en diciembre se llenó de araña roja y yo estaba así, súper, pero súper enojada. Entonces, lo único que hice fue agarrar jabón potásico, se lo rocié y no lo van a creer. Empecé a ver como así todos los animalitos empezaron a saltar y yo dije, ¡ay, no! Entonces, la puse justamente en esa mesa donde ahorita estoy, que es, este, blanca, o era blanca, ahorita ya está gris. Aquí la puse y ya, se lo rocié y yo me fui. Y a las 2, 3 horas que regreso, pues como la mesa es clarita, la veo y están todos los animalitos muertos aquí alrededor de la planta. Y prácticamente nada más le tuve que poner dos rociadas y con eso fue más que suficiente. Y véanla, ahorita está en perfectas condiciones. No tiene ni siquiera plaga, no tiene quemaduras, no está triste porque le falta sol, nada. Esta me imagino que es una planta muy joven porque no tiene varios brotes. Pues, a comparación de esta otra, que de hecho hasta se puede ver la diferencia del tronco. Pues, este es un tronco muy grueso y este, pues, es un tronco un poquito más delgado. Por ahí más o menos es que me doy cuenta que también esta plantita es una planta más, más viejita. Esta planta la compré porque se la iba a regalar a una amiga, pero pues un día fui a su casa y vi que ya la tenía. Entonces, pues, dije, bueno, ya me la quedo. Y vean, esta, aparte de que, pues, bueno, su roseta principal es más grande, pues también me doy cuenta que es más viejita porque empieza a sacar muchos, pero muchos hijitos. Vean, aquí tiene tres, tiene este, uno, dos, y este chiquito, o sea, tiene tres. Y aparte a esta le quité este otro chiquitín y vean, creo que sí debí haberme esperado hasta el próximo invierno. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta y yo les digo los resultados que he tenido. Y pues nada, amigos, esto sí ya ha sido todo. Espero les guste y por favor aguántense las ganas. No le hagan nada a esta plantita ahorita porque ahorita no es su temporada mejor. Vamos a buscar otra suculenta, otras plantitas que sí requieren de toda nuestra atención en la temporada de primavera. Por ejemplo, yo estoy ahorita sembrando muchas hortalizas, quiero empezar a hacer mi huerto, así urbano. Ahorita ya tengo epazote, ya tengo fresas, ya planté cilantro, chicharos y jitomate. Más adelante les voy a hacer el video de cómo van esas plantitas. Y pues nada, nos vemos en la próxima y cuídense mucho, mucho, mucho. Tengan mucho cuidado, lávense las manos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.